¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a la mejor información aquí en Área Deportiva. Un placer estar con todos ustedes y les cuento que hoy se celebra el sorteo de la Copa América de este año. Después de 30 años de ausencia, el principal torneo de naciones de nuestro continente vuelve a territorio brasileño. Se efectuará en los meses de junio y julio de este año, pero hoy, 24 de enero, a partir de las 18 horas con 30 minutos, se conocerá la fase de grupos. Los cabezas de serie son Brasil por ser el anfitrión, Argentina y Uruguay por ser los mejores rankeados FIFA. Hoy conoceremos cuáles serán los rivales de nuestra selección querida en la Copa América 2019. ¿Qué países les gustaría que sean los rivales de Ecuador en esta fase? Opina aquí en la parte de abajo de nuestro canal de YouTube y participa con nosotros. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Dale click a la campanita. Recibirás notificación cuando subamos un nuevo video. Si te gusta el fútbol, tienes que ver este video. Yo sé por qué te lo digo.